Los mercados de valores siguen teniendo mucha volatilidad y el Nasdaq, uno de los principales índices bursátiles de todo el mundo enfocado principalmente en las empresas tecnológicas ha tenido una depreciación de un 20% desde sus máximos históricos y esto quiere decir que se encuentra en territorio bajista o en un bear market Así que en este video vamos a estar analizando uno de los mejores ETFs para tener exposición a todo el sector tecnológico y aprovechar todas estas oportunidades, esta volatilidad que estamos viendo en los mercados y así obtener enormes rendimientos a muy largo plazo Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio Así que si estás muy interesado en estos temas considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos Y los ETFs pudieran ser considerados unos de los mejores instrumentos y vehículos financieros para la mayoría de las personas ya que nos están proporcionando esa inversión pasiva Estamos generando excelentes rendimientos a largo plazo sin necesidad de que nosotros estemos controlando o gestionando activamente nuestro portafolio de inversiones y además nos están proporcionando una excelente diversificación y una buena gestión del riesgo y de la volatilidad Y si tú estás muy interesado en invertir en la bolsa de valores pero aún no lo has hecho tú puedes estar considerando abrir una cuenta con GBM Plus utilizando mi código referido que va a estar apareciendo aquí en pantalla y en la descripción de este video en donde tú vas a estar ganando una acción completamente gratuita con un valor de 200 hasta 350 pesos depositando tan solo 100 pesos Así que aquí voy a dejar el link de referido pero ahora sí pasemos directamente a este ETF y este ETF es uno que está gestionado por Vanguard una de las gestoras de fondos más importantes de todo el mundo y es VGT Así que pasemos directamente a la computadora a analizarlo Aquí ya nos encontramos en la página oficial de Vanguard México en donde nosotros podemos estar analizándolo a mucha más profundidad y lo primero que podemos estar viendo es que su clave de pizarra o su ticker symbol es VGT para que nosotros podamos estar identificándolo rápidamente y también podemos estar viendo que su nombre real o su nombre completo es Information Technology ETF Esto nos está diciendo que principalmente se está enfocando en el sector de tecnología podemos ver que desde el inicio desde que este ETF se fundó ha tenido excelentes rendimientos pero desafortunadamente debido a tanta volatilidad que hemos visto en los mercados las empresas tecnológicas son las que más han sufrido a lo largo de este último año y desde que inició este año 2022 hemos visto una depreciación muy importante en el valor de este ETF pero esto nos puede estar otorgando una excelente oportunidad debido a que estas empresas que conforman este ETF se van a estar beneficiando enormemente a lo largo de los siguientes 10 años y nosotros podemos estar captando esta gran oportunidad que vemos en los mercados en este momento que existe muchísimo miedo muchísima incertidumbre podemos ver que el precio de este ETF se encuentra en 372 dólares aproximadamente al momento de grabar este video por lo que puede ser un ETF que no es tan accesible para todos los inversionistas pero definitivamente puede ser un ETF muy muy importante a considerar en nuestro portafolio de inversiones para tener excelentes rendimientos a muy largo plazo el número de emisoras que conforman este ETF es muy muy grande 357 acciones o empresas pero ahorita vamos a estar revisando si realmente tiene una excelente diversificación o si simplemente tiene mucha concentración en muy pocas empresas también este ETF tiene un gasto de administración de tan solo 0.10% por lo que puede ser un ETF bastante barato y la frecuencia de distribución de los dividendos es trimestral esto quiere decir que cada 3 meses nosotros vamos a estar recibiendo dividendos y esto es bastante interesante a considerar si pasamos a la descripción general del fondo podemos ver que el objetivo principal de este ETF es buscar replicar el rendimiento de un índice de referencia que mide el rendimiento de la inversión de acciones de tecnologías de la información principalmente empresas enfocadas a la tecnología si vamos a los datos del fondo vemos que este ETF empezó a cotizar en la bolsa de dólares de Estados Unidos el 26 de enero del 2004 por lo que ya tiene bastante tiempo y el total de activos gestionados es de 57.8 mil millones de dólares y ahora pasamos a analizar el desempeño que el ETF VGT ha tenido a lo largo de los últimos meses y a lo largo de los últimos años podemos ver cosas muy muy interesantes primeramente nos vamos a estar enfocando un poco en el desempeño mensual que ha tenido al menos en el año 2022 ya que hemos tenido muchísima volatilidad en los mercados y desafortunadamente todas las empresas tecnológicas principalmente las que son más riesgosas más volátiles pero con un mayor potencial de crecimiento se han visto mayormente afectadas hemos visto que en enero del 2022 este ETF tuvo una depreciación de un 7.71% en febrero era una depreciación de un 4.45% y en marzo tuvo una ligera recuperación pero ahora desafortunadamente en abril nuevamente hemos tenido una caída muy muy importante y también vamos a tener mucha depreciación en este mes pero esto es completamente normal esto es parte de la volatilidad de los mercados pero nosotros como inversiones pudiéramos estar aprovechando toda esta volatilidad y empezar a comprar este ETF y muchos activos financieros a un descuento para obtener aún mayores rendimientos a muy largo plazo pero si nosotros ya empezamos a analizar el desempeño a más largo plazo podemos ver que de una manera anual los desempeños han sido impresionantes vemos que en el 2021 el desempeño de este ETF fue de 30.28% un desempeño impresionante en el 2020 fue aún mejor con un desempeño o un rendimiento de un 46.09% en el 2019 también gigantesco en un 48.75% y así nos podemos ir a lo largo de los últimos años y esto nos está diciendo que ha tenido un excelente desempeño a lo largo de la última década pero si ya nosotros lo acumulamos o sea estamos acumulando los rendimientos de los últimos años vemos que en un año ha tenido un rendimiento de un 17.97% en tres años de 113.52% en cinco años de 223.15% en diez años de 529.59% y desde el inicio desde que se creó un rendimiento total de 863.23% así que definitivamente esto nos está diciendo claramente que entre más tiempo el plazo de inversión sea mayores rendimientos potenciales pudiéramos estar obteniendo y no nos debemos estar fijando en la volatilidad a corto plazo si ahora analizamos un poco la composición de este ETF vemos que en cuanto a su capitalización del mercado principalmente la conforman empresas que tienen una capitalización del mercado grande con un peso o un porcentaje de todo el ETF de un 80% por lo que nosotros vamos a tener exposición principalmente a las empresas más importantes y más grandes de todo Estados Unidos y en cuanto a la exposición de la región vemos que principalmente este ETF está enfocado en América del Norte más que nada en Estados Unidos por lo que si tú quieres tener mucha exposición a este país definitivamente este ETF puede ser una excelente opción pero ahora sí llegamos a la parte más interesante de este video que es cuáles son las principales acciones o las principales empresas que conforman este ETF y podemos ver nombres muy muy importantes y que son empresas americanas principalmente lo conforman empresas como Apple, Microsoft, Nvidia, Visa, Mastercard, Broadcom, Cisco Systems, Adobe, Accenture y Salesforce y aquí vemos que las dos principales acciones o empresas que conforman este ETF tienen muchísima exposición o tienen mucho peso en este ETF vemos que Apple tiene un peso de un 22.79% de todo el ETF y Microsoft tiene un peso de 17.73% de todo el ETF prácticamente si sumamos ambos pesos ambos porcentajes de estas dos empresas es un 40% esto quiere decir que el 40% de este ETF va a depender completamente del desempeño de tan solo dos empresas esto nos está diciendo que definitivamente este ETF no tiene una buena diversificación entre todas sus empresas entre todas sus acciones y tiene muchísima concentración en tan solo dos empresas Apple y Microsoft si por algo estas empresas no se están desempeñando correctamente este ETF puede estar sufriendo considerablemente así que hay que tener mucho cuidado en este tipo de ETF ya que si probablemente puedan tener muchas empresas que lo conforman pero realmente si dos empresas simplemente tienen el 40% de todo el desempeño o todo el peso de este ETF ahí es donde realmente nos debemos estar cuestionando si tenemos la diversificación completa o una correcta exposición a todo el sector tecnológico y finalmente nosotros podemos estar analizando el historial de la distribución de los dividendos cuando nosotros vamos a estar recibiendo estos así que podemos estar analizando que definitivamente esta frecuencia de la distribución es trimestral esto quiere decir que cada tres meses vamos a estar recibiendo los dividendos y vemos aquí que la última fecha de pago fue el 29 de marzo del 2022 y en la última distribución nosotros hubiéramos estado recibiendo aproximadamente 67 centavos entonces si nosotros analizamos estos 67 centavos de dólar pudiéramos estar teniendo un rendimiento por distribución de aproximadamente 0.60 a 0.70% dependiendo del precio por lo que definitivamente este ETF no se está enfocando en las distribuciones de dividendos nosotros no quisiéramos tener este ETF si lo que queremos es generar ingresos pasivos por parte de las distribuciones y nosotros realmente debemos estar teniendo este ETF si nosotros queremos tener una gran apreciación por el incremento en el precio de este ETF debido a los crecimientos que estas mismas empresas tecnológicas vayan a estar teniendo a lo largo del tiempo así que ahí lo tienen definitivamente este ETF VGT puede ser una excelente oportunidad de inversión si nosotros estamos pensando a muy largo plazo en lo que va del año VGT ha tenido una apreciación de casi un 20% así que ¿por qué nosotros quisiéramos estar invirtiendo en un ETF que tiene un mal desempeño en este año? y es principalmente porque nosotros siempre tenemos que estar pensando en las oportunidades futuras nosotros debemos estar analizando cuáles de esos ETFs pudieran estar tremendamente castigados o tengan un sentimiento muy negativo en este momento para empezar a captar y capitalizar excelentes oportunidades a muy largo plazo estamos viendo que en este momento muchísimos inversionistas muchísimos fondos de inversión simplemente están moviendo su capital a aquellas empresas que son mucho más defensivas que son empresas de consumo básico o son empresas energéticas estamos viendo que esas han tenido muchísima apreciación en este año pero nosotros co-inversionistas a muy largo plazo no debemos estar simplemente persiguiendo esos rendimientos o esas potenciales empresas o potenciales ETFs que pudieran tener excelentes rendimientos en un corto plazo y en donde realmente se encuentran las mayores oportunidades y el mayor potencial de excelentes rendimientos es en esas empresas o ETFs que han sido muy castigados en este año y son definitivamente esas empresas tecnológicas porque ahora todo el riesgo en ellas ha estado bajando considerablemente y esto quiere decir que podemos estar comprándolas a precios mucho más atractivos mucho más baratos y eso está incrementando considerablemente el rendimiento potencial que podemos estar obteniendo en los siguientes 3 años 5 años y 10 años definitivamente pudieran estar cayendo más pudiéramos ver aún más volatilidad en los mercados pero si nosotros tenemos ese pensamiento a muy largo plazo el pensamiento de un inversionista realmente pudiéramos obtener excelentes rendimientos en la siguiente década así que espero que este video les haya sido bastante útil o educativo si fue así considera suscribirte dale like y comparte este video con tus familiares y amigos nos vemos en el siguiente muchísimas gracias y hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.